Voy a contarle un caso muy verídico que me sucedió a mí en Panamá la primerita vez que salí yo de Colombia. Fui en Santa Marta al consulado de Panamá a sacar la visa. Pues yo en esa época no sabía ni qué visa. Bueno, entonces encontré al consul enfermo. Tenía fiebres y cosas ahí. Entonces me dijo, déjeme el pasaporte. Me preguntó cuando iba bien, yo, entre unos tres días, bueno, déjeme el pasaporte ahí. Yo le doy la visa, venga de tal día que ya estaba listo. Llegué de tal día, sí señor, me iba a echar el pasaporte. Yo no sabía qué hacía el consul, qué sellos o qué hacía. Cogí mi pasaporte y me fui. Ahí desembarcaba en Panamá. Resulta que el consul se le vio poner el sello desembarque, que me autorizaba para desembarcar. Pues no lo puso. Ahí mismo en emigración me echaba una mano. Si usted no se mueve de aquí, menos que el jefe no estaba en esos momentos ahí, sino había un otro tipo, otro empleado. Dice, siéntese ahí, me cogió las maletas y el pasaporte no fue de la oficina. Usted me mueve de aquí porque usted queda detenido, vamos a esperar al mayor, no sé qué, vivo ahí, a cuál cárcel lo va a echar. Dice, tranquilamente. Si no, como estoy aquí, yo soy mandado por la Logia Blanca, estoy cumpliendo órdenes. Si ellos me van a fracasar, hay a ellos. ¿Sí? Porque me dicen, guarda, vea, aquí tendría que estar, sobre el retrato, la fotografía, estar el sello. Y yo muétero a él y no había ningún sello. No había. Me acosté en la banca de largas que había ido a esperar, pero hice mi petición a la gran ley. Siempre le he pedido mucho a ellos. ¿Sí? Y me acosté y dije, yo tiene que aparecer algo. Cuando a los marquise minutos llegó el jefe y le dijo, vea este Colón legalmente a ti que no estoy. Digo, no, ese yo me voy a cortar cárcel, cortar cárcel. Allá que le repito a mi casa detenido. Ya me levanté toda mi cama y le dije al tipo, como tenía el pasaporte dentro. Por favor, vamos a revisar el pasaporte. Digo, ¿cómo no? Le cogió el pasaporte, lo primero que aparece es el sello. Ya, ahí encima de la fotografía, como era. Y dije, te asustó. Digo, hombre, perdona que me equivoqué. Dije, hombre, equivocado, vivimos todos. Tranquilo. Fíjense, apareció el sello. Donde no había ningún sello. Y yo he testigo que no había ningún sello. Apareció. Entonces, fíjense, ustedes, aquí están los dos puestos en uno. Uno lo que pasa es que si no lo está viendo que caminan, que se mueven ahí, uno no cree. Así que estamos viendo. Estamos viendo en uno.